bueno pues aquí estamos viendo como el periquito ya está empezando a comer solo el gorrión de java también lo vi ayer comiendo solo y nos hemos venido aquí al campo vale en las cercanías del pueblo el pueblo está allí a lo lejos porque los primeros vuelos hay que hacerlos a campo abierto y vamos a soltarlo en libertad vamos a ver cómo se da el periquito y el gorrión de java bueno pues vamos a empezar con el gorrión de java vamos a la jaula y sin problemas vale vamos a hacerle ahora el periquito bueno vamos a hacer un segundo vídeo vamos a hacerle el gorrión de java muy bien perfecto bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito y al gorrión de java bueno pues ahí estamos viendo al periquito ahí estamos viendo al gorrión de java y estaba en el árbol periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito muy bien campeona bueno campeón creo que es un macho bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues vamos a hacer un segundo vuelo al periquito bueno pues ahí estamos viendo mis palomos el palomar está al otro lado de la pared vale y aquí voy a soltar la tórtola turca que como vemos está muy mansita las mías ya están habituadas y yo tengo dos mías dos tórtolas domésticas que están sueltas con los palomos y la tórtola turca que la vamos a soltar ya para para liberarla vale y vamos a ver ahí ella volverá a entrar en el palomar cuando tenga hambre sin ningún problema ahí se montan por los árboles y ya está totalmente libre la tórtola turca aquella pequeñita que cogí ya es libre